Los servidores públicos de la actual administración de Irapuato prefirieron guardar silencio ante la auditoría específica que el órgano de fiscalización superior realiza el proyecto del Polideportivo, a pesar de que esto podría traerles responsabilidades administrativas y civiles. El primer síndico, Francisco de Paula Sunderland, quien el 12 de febrero de 2013 en sesión de ayuntamiento sometió al pleno la autorización para seguir con las negociaciones y recuperar 15.5 millones de pesos de más de 19 que entregó la administración pasada de Jorge Estrada Parero a la empresa Alerme Edificaciones, la cual se encargaría de realizar la obra denominada Polideportivo. Esto se realizaría sin tener la posesión del predio. En ese entonces el terreno estaba en posesión de la liga de béisbol. El síndico aseveró que no se ha dicho la última palabra. Es que yo lo único que puedo decir es que ahorita para mí esta información está restringida. Ante la posible sanción que podría recibir Paula Sunderland, insistió en que la información es restringida y que podría hablar del tema hasta que esté definido por el Congreso o, en su caso, por el órgano de fiscalización superior. En tanto, la tesorera municipal Ernestina Hernández informó que el pasado 5 de junio del 2015 recibieron los resultados del caso del Polideportivo, pero dicha información permanece en el Congreso y agregó que está clasificada como reservada. Informó que la administración actual ha agotado todas las etapas del proceso de fiscalización ante el órgano. Al respecto de que los integrantes del actual ayuntamiento tendrían que regresar el dinero a las arcas públicas, la tesorera dijo que sería la autoridad competente quien determine. Lo anterior, después de que suena franca, viera a conocer el resultado de la auditoría específica que realizó el órgano de fiscalización superior, en la que la administración pasada que encabezó Jorge Estrada Parero, así como varios funcionarios de la actual administración presidida por Sisto Cetina Soto y los miembros del ayuntamiento, por causar un daño al erario público de 4 millones 93 mil 763 pesos. Edith Domínguez, Zona Franca.